Ahora vamos a ir a un poquito más. Hay más murientas sonando en vivo acá en otra vuelta. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Cómo se titula esto? Jesús de Tucumán. Las noticias de ayer, de hoy. ¿Cómo niños juegan? Nosotros a tus hormillos se han de beber. ¿Tú qué olvidas comer? Volpeaste la puerta otra vez. Besaste sus frentes y el pan de ayer. Y al fin viviste. Tantas luces que no se ven. Tantos sueños sin amanecer. Tu sonrisa llena. Por Dios quieras cambiar, crecer y aprender. Y que tu alma se vuelva fe. Soy un machista y ya puedes ver. Que un hombre termina siempre en su piel. Y que la deuda solo es con él. Hiciste a mi nuevo valor. Las palabras acción. Mostraste a un mendigo siendo rey. No hay flor que sin espinas logre florecer. Y vas y vas abriendo el mar. Y debes caer. Cuando todo, todo está acá. Y vas y vas abriendo el mar. Y vas y vas... No hay flor que sin espinas logre. Y vas a entrar a miami. Y vas a entrar a miami. ¡Vamos a un buen asalto! Y vas a entrar a miami. Gracias.